Muy buenas tardes, a continuación le presentamos un avance informativo. Durante el mes de mayo, 34.000 personas servidoras públicas del Estado deberán presentar su declaración patrimonial de 2024. De no hacerlo, serán acreedoras algunas sanciones como la suspensión o destitución de su cargo o comisión, informó la directora jurídica de la Secretaría de la Función Pública, Norma García Valencia. El trámite se realizará en línea a través del portal https-declaranet.tlaxcala.gov.mx. En el caso de las personas cuyo nivel jerárquico sea mayor o igual a jefe de departamento, deberán presentar la declaración completa, mientras que el personal operativo de enlace u homólogos presentarán la simplificada. La escala participó en los Juegos Nacionales con ADE 2024 en la disciplina de Gimnasia Rítmica. El fin de semana debutó en el Nacional Clasificatorio de la Especialidad con sede en Puerto Vallarta. La presencia dejó experiencia. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DM3 en el Área Natural Protegida de la Sierra de San Juan en Nayarit, con el fin de sofocar el incendio forestal que se extiende en zonas de difícil acceso y el cual lleva varios días en esa área, reportó la Comisión Forestal de la Entidad. Reporteros sin Fronteras advirtió que la libertad de prensa se ha degradado en Ecuador y Argentina. El informe anual de esta ONG publicado el viernes muestra que Noruega es el país donde los medios de comunicación gozan de mejor situación, mientras que Eritrea sustituyó a Corea del Norte como el peor para la libertad de prensa. Ecuador perdió 30 posiciones en la clasificación y se sitúa en el puesto número 110, mientras que Argentina retrocede 26 puestos y se coloca en la posición 66. Hasta aquí la información que pase una excelente tarde.